Elliot Page ha tenido un vertiginoso viaje en Hollywood desde su destacado papel en Juno, luego convirtiéndose en un X-Men para después trabajar junto a Leonardo DiCaprio en Inception. En estas películas tan aclamadas fue reconocido como Ellen Page, pero esos días quedaron atrás cuando en Diciembre del 2020 reveló al mundo que era transgénero a través de una impactante declaración compartida en Instagram. Mostrando su inmensa gratitud por quienes lo han apoyado. Escribiría, no puedo dejar de expresar lo increíble que se siente, al fin amar suficientemente quien soy para perseguir a mi auténtico yo. Y agregó que toda la comunidad trans le ha inspirado infinitamente. Hace poco Elliot compartió con sus 5.5 millones de seguidores de Instagram la primera fotografía después de operarse el torso, en la que aparece muy sonriente en traje de baño y listo para ir a nadar con la leyenda que dice el primer traje de baño de trans. Hashtag transjoy y hashtag transisbeautiful. Obviamente esta publicación y todos los titulares que rodean la transformación de Elliot han sido abrumadoramente positivos. Qué onda mi nombre es Ailed y esto es antes y después transformación de los famosos. Hace mucho no hacía uno de estos vídeos y qué mejor manera de retomarlos que con la transformación de Elliot Page, la cual me parece realmente inspiradora y sentí la necesidad de compartírselas. Espero que el vídeo les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos vídeos. Bueno, ahora sí, empecemos con este vídeo. Elliot es un actor, productor y activista canadiense que nació el 21 de febrero de 1987 en Halifax, Nueva Escocia. Hijo de un diseñador gráfico y una maestra de francés. Page disfrutó de una infancia relativamente normal jugando soccer, andando en bicicleta, nadando en un lago y escuchando música. Cuando Vanity Fair le preguntó si sentía que nació en un cuerpo trans, Elliot compartió algunos de sus sentimientos sobre su educación y dijo, cuando era pequeño era totalmente al 100% un niño. Yo sabía que era un niño cuando era un niño pequeño. Escribía cartas de amor falsas y firmaba como Jason. Cada pequeño aspecto de mi vida mostraba quién era, quién soy y quién sabía qué era. Sus padres se divorciaron cuando él era muy joven, por lo que frecuentemente se movía de una casa a otra, incluso durante semanas seguidas. Su madre tenía familia en Toronto y cuando Elliot pudo ver la gran ciudad al visitarlos, tuvo la oportunidad de ver el musical El fantasma de la ópera. Se enamoró de él y se propuso convertirse en actor. Así que cuando cumplió 16 años, se mudó a Toronto para dedicarse a la actuación, pero al poco tiempo se mudaría a California. Y muy pronto llegaría su destacado papel en Heart Candy. Desde niño, Elliot siempre disfrutó de lucir el cabello corto y en sus primeros papeles en películas canadienses como Pit Pony y Mouth to Mouth, Elliot tenía que usar una peluca o dejar crecer su cabello para adaptarse al papel. En 2007 sorprendería a los críticos con su protagónico en la comedia dramática Juno. La película recaudó cientos de millones de dólares en taquilla e incluso ganó el Oscar al Mejor Guión Original y tuvo nominaciones a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz Principal. Y de la noche a la mañana, Elliot ya se había convertido en una estrella. Luego llegó la gran oportunidad en Inception trabajando con Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio y Tom Hardy. Poco después, en 2013, interpretó a Kitty Pryde en X-Men Days of Future Past. Sin embargo, no todas fueron experiencias positivas. Durante el movimiento Me Too, Elliot expuso en Instagram algunas actitudes que había tenido que soportar mientras trabajaba en Hollywood, desde directores que le decían cosas terribles hasta ataques y agresiones. Y todo esto antes de que cumpliera los 18 años. Escribiría en Facebook, quiero ver a estos hombres enfrentar lo que han hecho, refiriéndose a todos los abusadores de Hollywood. Quiero que ya no tengan poder. Consolidado como una celebridad de Hollywood e incluso como un superhéroe, en 2014 sale públicamente primero como lesbiana, convirtiéndose en un apasionado miembro de la comunidad LGBTQ+. Después de esto, Elliot participó en el documental Gaycation de Viceland con la intención de mostrar las diversas experiencias de las personas LGBTQ+, en muchas partes. Aquí conocieron a todo tipo de personas en todo tipo de lugares. Desde un niño que comparte su orientación sexual con su madre en Japón, hasta un policía que a veces es un sicario contratado para atacar a los homosexuales en Brasil. Así que ahora estamos en el camino para entrevistar a un señor que es un copo, pero también parece ser alguien que realmente odia a los homosexuales y ha matado a personas gays. Para mí, era el peor que un bicho. También al mismo tiempo ha estado produciendo sus propias películas con protagonistas LGBTQ+, como Free Health y My Days of Mercy. En Enero de 2018, Elliot contrae matrimonio con Emma Portner, una bailarina profesional canadiense. Y en diciembre de 2020, Elliot Page se declaró transgénero. Por supuesto, recibió mucho apoyo después de su anuncio de celebridades como Miley Cyrus, Kate Mara, Ruby Ross y Anna Packing, quienes publicaron mensajes de apoyo en su publicación de Instagram. Y hace unos meses, en marzo de 2021, Page salió en la portada de la revista Time anunciando el éxito de una cirugía de torso, una doble mastectomía electiva y declarando que el procedimiento ha transformado completamente mi vida. La cirugía se realizó en Toronto y Elliot estuvo en reposo durante las vacaciones de Navidad, así que tomó un buen tiempo antes de revelar la transformación al mundo. Y ahora, con toda la energía de vuelta, también nos reveló un six-pack de envidia. Otro cambio fue su divorcio con Emma Portner. Elliot se inspiró en iconos trans pioneros como Janet Mock y Laverne Cox, quienes encontraron el éxito en Hollywood mientras vivían con autenticidad. El último proyecto de Elliot Page de Umbrella Academy comenzó en 2019. Todavía no ha visto el programa, pero al ver que su personaje se identifica como mujer, supongo que el personaje también tendrá una transformación de algún tipo, pero creo que tendremos que esperar para ver qué es lo que va a suceder. Miren, desde mi posición yo podría decir algo como, la vida es muy corta para no ser quien realmente eres. Y aunque concuerdo con esa frase, yo no he vivido, ni tengo la menor idea de lo difícil que puede ser para algunas personas, dependiendo de su contexto de vida, gritar su identidad de género u orientación sexual y vivir plenamente. Lo único que puedo hacer es compartir historias como la de Elliot, quien estoy segura que inspirará a más de uno a escuchar a su yo verdadero y eventualmente mostrarlo al mundo entero. Así es que espero que el video les haya gustado e informado. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Por lo pronto yo me despido, pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!